Buenos días mages, yo soy la comadreja y esto es Rokanoyusha en resumen. Hace miles de años en la tierra apareció el dios de los demonios y empezó a atacar a las personas, usando monstruos de todo tipo y especies, pero este fue derrotado y sellado por la diosa del destino, quien dijo que dicho sello algún día se rompería, pero que cuando ese momento llegue, ella va a elegir a 6 héroes y les dará el poder para salvar al mundo, y estos serán llamados los héroes de la flor de 6 pétalos, y dichos héroes deberán luchar juntos para volver a derrotar y sellar al dios demonio. Bueno, dicho esto, en el reino de Viena se está llevando a cabo un torneo para ver quién podría ser uno de los futuros héroes que salvarán al mundo, porque estos héroes no han sido elegidos aún. Pero dicho torneo es interrumpido por nuestro protagonista, Adlet Mayer, quien dice ser el hombre más fuerte del mundo. Este empieza a atacar a los participantes, derrotándolos a todos, pero los guardias lo arrestan y lo meten a la modelo. Y después pasan varios días y noches, y un día el cielo se pone rojo, indicando que el sello se ha roto, y que el dios demonio ha despertado. Pero también la diosa del destino selecciona a los 6 héroes que pelearán contra el dios demonio, siendo elegido como héroe nuestro protagonista, recibiendo en su mano la marca de la flor de 6 pétalos. Luego aparece la princesa de Viena, Nachetanya, quien también fue elegida como héroe. Libera a Adlet y juntos comienzan un viaje hacia la tierra Makoku, donde se supone el dios demonio despertará y donde deberán reunirse con los 4 héroes restantes. Pero en el camino, se encuentran con unos monstruos que están atacando a los aldeanos, pero los derrotan a todos salvando a los aldeanos. Pero hay una chica que no pudo escapar, así que Adlet la va a buscar. Y mientras tanto, Nachetanya se encuentra con Goldof, el líder de los Caballeros del Cuerno Negro de Viena, quien también fue elegido como héroe y está detrás del asesino de héroes. Dicho asesino está matando a todos los potenciales héroes antes de que sean elegidos, pero aún no se sabe su identidad. Lo único que se sabe es que es una tiradora de pelo blanco que se llama Flammy. Y precisamente Adlet se encuentra con ella, pero él todavía no sabe que ella es la asesina de héroes. Y quien precisamente también fue elegida como héroe de la flor. Y ella le dice que se aleje porque ella piensa acabar con el rey demonio ella sola, y que si la sigue lo va a matar, y luego huye. Pero Adlet la persigue, le roba las municiones, y luego de eso se van juntos. Y la princesa recibe un mensaje de Adlet diciendo que encontró a un héroe que sigue adelante y que pronto se reunirán. Luego Adlet y Flemmy pasan por una fortaleza donde están unos soldados que les enseñan a usar la barrera fantasmal. Dicha barrera consiste en sellar la entrada de la tierra Magoku con una niebla impenetrable, y así evitar que los demonios salgan de la tierra Magoku mientras los héroes pelean contra el rey demonio. Y el método de activación consiste en poner esta espada en la rendija una mano en una de las tablillas y decir eleva teniebla. Pero esto solo es una réplica, el altar real se encuentra en un templo en el bosque cerca de la entrada de la tierra Magoku. Donde los héroes deberán reunirse y también les dicen que los demás héroes ya pasaron antes por ahí, y que también saben cómo activar la barrera, así que Adlet y Flemmy se dirigen hacia el bosque a encontrarse con los demás héroes. Pero en el camino son atacados por Goldop y Nachetanya, porque recuerden que Flemmy es el asesino que está matando a los héroes. Pero aunque se lo dicen a Adlet, él la defiende porque dice que confía en ella, y les dice que ella también es un héroe. Así que los convence de que sigan adelante y así se van todos juntos hacia el bosque. Pero cuando se están acercando al templo, son atacados por varios monstruos y Nachetanya le dice a Adlet que continúe solo hacia el templo mientras ellos acaban con los monstruos. Pero cuando Adlet llega al templo, se encuentra con una mujer que está herida y esta le dice que se dirija hacia el templo. Pero la puerta está cerrada y Adlet la abre con unas bombas, y luego de esto la mujer se transforma en un monstruo y sale huyendo hacia el bosque. Y cuando Adlet entra al templo, vemos que la barrera ya fue activada. Luego llegan Nachetanya y Goldop, y al ver que la barrera ya fue activada, intentan desactivarla sin tener resultados. Luego Nachetanya intentando desactivar la barrera, rompe una de las tablillas, y luego aparece Chamot, la abuela de Chamot, Maura, y Hans, quienes también son héroes. Pero aquí tenemos un pequeño inconveniente, resulta que los héroes de la flor siempre han sido 6, y en este caso tenemos 7. Lo que nos deja saber que hay un impostor, así que para intentar saber quién es el impostor, todos empiezan a presentarse y contar la forma en que llegaron hasta el templo. Y aquí Fleming nos cuenta, que es una mestiza que fue creada por los monstruos para matar a los héroes y revivir al dios demonio. Pero ella ahora lo único que quiere es derrotar al dios demonio, y aunque sea mitad monstruo mitad humano, no sospechan de ella por el simple hecho de que tuvo muchas oportunidades de matar a Adlet en el camino y no lo hizo. Entonces queda como principal sospechoso nuestro protagonista, porque fue la primera persona en entrar al templo. Y al no poder probar su inocencia, usa como rehén a Fleming y huye hacia el bosque. Pero es herido por Hans, y en el camino Adlet se desmaya, y en la noche cuando despierta, sus heridas ya fueron curadas por Fleming. Pero ella también cree que es el séptimo héroe, o sea, el impostor. Así que Adlet le cuenta su historia. Resulta que cuando él era solo un niño, un monstruo apareció en su aldea, pidiendo que se unieran al dios demonio. Y como se negó, lo iban a matar. Pero gracias a su hermana y sus mejores amigos, quienes fueron asesinados, Adlet pudo escapar y huyó hacia las montañas, donde se encontró con Atro Spiker. Un anciano que entrenó a Adlet para convertirse en el más fuerte del mundo, ya que él fue el único que pudo soportar su estricto entrenamiento. Y Fleming también le cuenta su historia. Resulta que Fleming nació de la unión de un humano y un monstruo, y fue criada y entrenada para matar a los héroes. Pero cuando ella perdió contra Chamot, su madre intentó matarla, porque ya no le era útil a los monstruos. Pero ella logró escapar y quiere matar a su madre y acabar con el dios demonio, para vengarse por traicionarla. Pero aunque se hayan contado sus historias, ella igual desconfía de Adlet, y Fleming regresa con el resto de los héroes. Pero antes de irse, le da a Adlet esta cosa que es como una granada que solo Fleming puede escuchar o sentir. Al día siguiente, se dividen para buscar a Adlet, dejando a Hans cuidando el templo, por si Adlet regresa. Y de hecho, si regresa. Cuando Adlet llega al templo, Hans lo ataca y inician una pelea a muerte, mientras Adlet lo intenta convencer de que él no es el séptimo héroe. Y mientras pelean, Hans hace creer a Adlet que él es el séptimo héroe, y le corta el cuello. Y así termina el anime. Bueno, no, mentira más. Lo que acaban de ver es una alucinación creada por Hans, quien al ver la cara de desesperación de Adlet antes de morir, se da cuenta que él no es el séptimo héroe. Y así se estrechan la mano y ninguno sospecha del otro, pero quedan como al principio, o sea, sin saber quién es el impostor. Luego Adlet rocía un gas que detecta el contacto de los monstruos, y con esto se dan cuenta que Flammy en ningún momento tocó el altar, así que tampoco sospechan de ella. Luego aparece Chamot, y aunque Hans intenta convencerla de que Adlet es inocente, ella igual los ataca a los dos y se inicia una pelea. Pero trabajando juntos consiguen derrotarla y por alguna razón no desconfían de ella. Luego Adlet se aleja y usa la granada que Flammy le dio, y cuando Flammy aparece, Adlet se le declara, le dice que ella le gusta desde el primer momento que la vio y que por eso siempre intenta protegerla. Pero a Flammy todo esto le vale verga, y lo ataca. Luego Maura quien se reúne con Hans y Chamot, usa su poder para decirlos a todos que Adlet atacó gravemente a Hans, y que lo maten. Obviamente todo esto es una mentira, pero ahora todos están nuevamente detrás de Adlet, excepto Hans quien se queda en el templo porque Chamot lo está vigilando. Luego Flammy lanza una bengala, y Maura aparece, pero cuando está por matar a Adlet, Flammy lo defiende porque ella también tiene sentimientos por él. Y huyen juntos, pero aparecen a Chetanya y Goldop, e intentan matarlos, y Adlet es herido gravemente. Pero cuando están a punto de matarlo, aparecen Hans y Chamot, y cuando todos ven que Hans está bien, y que Maura mintió, empiezan a sospechar de ella, y piensan que ella es la impostora. Pero Chamot saca unas tablillas que encontró con Hans, tras excavar debajo del templo. Y dichas tablillas revelan que el método de activación que les habían enseñado es falso. Y el verdadero método consiste en sacar la espada del altar, y romper la tablilla. Y la persona que en su momento rompió la tablilla, fue la princesa Nachetanya. Quien resulta ser un monstruo, y su plan consistía en unir a los demonios con los humanos, ofreciéndoles la vida de aproximadamente 500.000 personas como tratado de paz. Y Adlet al oír esta locura, le ordena a todos que la maten, pero ella simplemente se derrite y escapa. Y luego de esto, se deshace la barrera. Al día siguiente, todos bajo el liderazgo de Adlet, se dirigen hacia la tierra Makoku, a luchar contra el rey demonio. Pero aparece esta chica llamada Rolonia, quien también tiene la marca de la flor de seis pétalos. Y con esto, vuelven a ser siete héroes. Pero aunque vuelvan a estar como al principio, y sin saber quién realmente es el impostor, deciden seguir adelante, y descubrir al impostor en el camino. Y así termina este anime. Bueno Majes, espero que les haya gustado este resumen. Y si algún día sale la segunda temporada, que yo lo dudo mucho la verdad, comentenme si quieren que yo lo resuma. Bueno, dicho esto, síganme en Intelgram y en Facebook. Se me cuidan. Adiós.